Contexto. Mi hermano y yo estamos haciendo un PvP por una razón indefinida, demasiado contexto. Hola pinche putita. Te pones bien cachón de hija de puta madre. ¡Hasta la verga! ¡Mira qué perrito! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, robí, no! ¡No, robí! ¡No, robí! 넘 Sanpa no ver Charlie ¡Ahhh! ¡Jijiji! ¡Déjame matar los pedazos! ¡Nooo! ¡Ese me costó! ¡Me agarró los cristales! ¡Por favor! ¡Maldita! ¡No! ¡No! ¡Jijiji! ¡Jijiji! ¡Dónde va a matar a un clipe! ¡Está tardito! ¡No! 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 ¡Me vas a matar! ¡Me mataste! ¡Puedo parar! ¡No! ah no 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 ¡Maldito! ¿Qué? ¿Me vas a matar? Tengo toda la vida ¡Oh! ¡Un zombie! ¡Un zombie adentro! ¿Cómo? ¡Un zombie adentro! Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ahora más allá Voy a hacerlo ¡Nooo! 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 Me siento feliz Me siento muy feliz Feliz No Tengo una charla ¡Taco Pico! ¡Lo reemplazo! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Toma! 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 ¡Ay! ¡Me paré! ¡Mira! ¡Mira hacia arriba! ¡Aaah! ¡Ay no! ¡Hala! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Toma un poco así! ¡Lo logré! ¡Maldición! ¡Aaah! ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¡Lo ves! ¡Ay! ¡Se baja! ¡Se baja! ¡Se va a despasar! ¡Ayuda! ¡Aaah! ¡Me traves! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me vieron desde lejos! ¡Watafuck! 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 ¡No! ¡Maldito! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡No se van matando! ¡No! 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 ¡A la miércoles! ¡A la miércoles! ¡A la miércoles! ¡A la bruja! ¡Soturno! ¡Aaaaaah! ¡Aaah! ¡Au! ¡No! ¡Ya me vieron! ¡Me mato! ¡Con tres! ¡Me voy! ¡Aaah! ¡Ja ja ja ja! ¡No! ¡Ja ja ja! ¡Está soltá! ¡Ay! ¡Ay! ¡La verdad me divierto mucho! ¡Ya la estoy perdiendo! ¡Ya te voy a... ¡Ja ja ja! ¡Pero! ¡Me la vamos con esta entidad! ¡No es asado, pero... ¡Ah! 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 ¡Ya te pasa! ¡No! ¡No! ¡Mueldito! 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 No pudo nada ¡No te apagas! ¿Qué? ¡No! ¡No pasó por ahí! ¡No! ¡Maldita! ¿Qué pasó? ¡Mi casa! ¡No! ¡Mi casita! ¡No lo pasó! ¡Oh, sí! ¡Qué pico! ¡No, mira! ¡Le construyo! ¡Le construyo! ¡Hala! ¡No! ¡Hala!